¿Cuál es la posición de las distintas instituciones sobre este mercado? Y por otro lado, para animar también a los particulares a que siguen apostando y a las empresas por este ramo de la economía, que en una época complicada, evidentemente, también ayuda, favorece el que haya flujos y tránsito y ventas de este tipo de productos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.